muy buenas a todos que me gustó y que no me gustó del moto es 32 quedate porque con este va a haber novedades así que quedate hasta la mitad no te voy a decir si no anda hasta el final si no te interesa mi voz y esto anda hasta el final y fijate cuál es la novedad con este teléfono a ver moto es 32 que me gustó y que no me gustó después de un mes de uso a ver que me gustó que tenemos 90 ejercicios la pantalla tiene 90 ejercicios en un gama baja bien bien me gustó que otra cosa me gustó de este teléfono la pantalla cumple no te voy a decir cumple con lo justo pero cumple obviamente bajo condiciones lumínicas muy altas no está justo está justo los ángulos de visión son lo que más destaca en este teléfono es el tema de batería la duración de batería te vas a dormir lo dejas 6 horas te vas a dormir y lo dejaste al 100 que yo no recomiendo el 85 pero la mayoría de lo dejaste al 100 te vas a dormir te levantas y está con un 99 con un 100 en el standby lo que es el standby y es impresionante el unizoc 606 el manejo de batería es tremendo pero tremendo me gusta que tengas que tengas de auriculares punto 2 o punto 3 ya no me acuerdo usb pero estamos en un gama baja y yo tengo que valorarlo con un gama baja no tengo micrófono de cancelación de ruido así que pero bueno eso dejémoslo por ahí que más querido amigo es estable un teléfono estable que bueno cumple por la gama que es cumple por la gama que es a ver insisto gama baja en juegos te lo voy a dejar por acá y evalúalo vos no te voy a decir absolutamente nada ahí están todos los juegos algunos pude correr y otros no pero bueno pasa por ahí miralo no te voy a decir absolutamente nada no es un teléfono para jugar mi resumen es no es un teléfono para jugar es un teléfono gama baja para quienes para que tenga la plata lo quiere le guste siempre digo lo mismo no hay un nicho de mercado pero para laburo como teléfono para trabajar o para hacer estudios va sirve tiene un buen micrófono para grabación lo pones ahí encima con la batería dura te puedes de lleno de una clase completa y no pasa absolutamente nada la verdad bien cumple cumple muy bien qué más queridos amigos batería ya dijimos ahora hablaremos de la cámara ahora hablaremos de la cámara pero bueno la cámara la cámara también cumple pero yo recomiendo que usen no la aplicación que viene porque si yo la uso ahora con esta luz que hay no va a haber problema ves yo saco ahí está acá ves está acá van saliendo están acá además así ves cómo cómo se maneja están ahí está todo muy bien yo te recomiendo para tener mejores opciones es el open camera open camera en esta posición pero ahora te lo voy a contar cuando llegamos a lo que no me gusta así que la foto cumple metiendo ese open camera funciona más que bien así que es un teléfono que cumple por la gama por la gama y por el precio no te voy a decir el precio por una simple razón en argentina cambia que a cinco minutos lo digo hoy por eso soy una comparativa del mes de abril así que imaginate lo que puede llegar a pasar en tres meses acá que no me gustó bueno que no me gustó a ver que tiene un sonido estéreo no la verdad esta gama no me interesa pero lo que me parece que está muy corto muy corto es con el tema de almacenamiento 64 gigas de almacenamiento es muy poco a mí me queda usándolo normalmente y no usándolo como filmación que esto y que el otro ahora voy a decir por qué si voy a almacenamiento a ver dónde estás almacenamiento tengo un 50% bueno tengo un 50% de almacenamiento me entiende y la verdad no cargué demasiado si tengo algunos juegos que esto y el otro pero bueno obviamente a esa línea E no hay gameplay no game time no está no está gameplay bueno no está la cámara de foto lo que me ha pasado querido amigo que cuando salgo con condiciones de luz no muy buenas y no digo de noche acá porque hay mucha luz hay dos o tres focos que están pegando pero ya cuando escaseó un poco la luz se detienen 3 o 4 segundos para sacar la foto traté de cambiarlo y la única forma que encontré es ponerle el open camera si vos encontrarte otra che ya dame paso esto bien pero a mí me tarda mucho mucho tarda en hacer foco después a ver que no tenga estabilización todo eso es por la gama yo no entiendo volviendo al almacenamiento insisto vos fijate que no hay mucho y sin embargo vos fijate que sí tengo algunas cosas instaladas pero tampoco es y no puedo firmar por este tema por ese tema que a veces tardo quiero sacar una foto quiero hacer algo y me demoro entonces tengo que usar el open camera y la verdad está guay el otro pero me gustaría usar la cosa nativa que trae la actualización nativa que trae como dijimos que es muy buena en batería no es en carga pero no por el problema del teléfono el problema el teléfono tiene 18 según vi tiene 18 watts de carga vos me dirás no es mucho pero está bien pero en el cargador que trae es 10 5000 mAh a 10 watts va a saltar una eternidad y siempre decimos no recomendamos usarlo cargarlo a la noche por un montón de temas te voy a dejar por acá que más no me gustó ya dijimos lo de la batería ya dijimos bueno juegos insisto eso voy a evaluarlo no voy a estar diciendo o no diciendo nada pero insisto es un teléfono acorde a su gama que gama baja no puede pedir pedazarlo no puedo pedir uno acá que tenga cancelación de sonido no no lo va a tener no lo va a tener vamos a ver si puedo hacer algo acá que quiero ver tengo 16 actualizaciones agarramos cualquiera una de esta y así ve más o menos cuánto demora en la instalación otra de las cosas que y ya no es por la gama muchachos pero ya habría que hacer un poquito más no encontré ahora van a ver ustedes esto vamos a ver cuánto tarda no sé si está analizando todo pero esto es lo que tarda vamos vamos mientras va haciendo eso vamos a ver una cosa yo me meto acá y fin es en que todas las redes que tengo son 2.4 traducido bueno no sé habrá pasado se me ha marido internet tiene esos temas e insisto ya podríamos tener una red 5 no te pide una red 6 porque ya gama media pero una red 5 se agradece por lo que recuerdo NFC tampoco pero bueno lo puedo llegar a entender en este año el año que viene hicimos un vodka en donde pedíamos que sea el ideal y ya el ideal sea 128 y que venga con NFC todos los teléfonos me dirás no es útil yo que viajo colectivo y en tren si me es útil por lo menos acá en Argentina me es útil pero bueno eso es lo que tenés con este teléfono son unas pequeñas bueno olvidémonos que tenga resistencia IP no tiene no tienen los motos G este tampoco ah hay una cosa que no entiendo yo esto no lo entiendo es esto voy a actualizaciones me fijo y yo tengo Android 11 o sea no sé si si fui claro a ver espere vamos a buscar por acá acerca del teléfono no quiero poner espere 4 gigas acá justo sale el email ahí Android 11 o sea estamos en 2022 y yo no sé si va a llegar a Android 11 por lo general los que son la línea E no pasan de actualizaciones si parche de seguridad pero no pasan no sé si va a pasar a Android 12 ya podría tener Android 12 está bien salió pero me parece que ojo tal vez lo pusieron porque funciona mejor Android 11 que 12 no sé por qué pero estos son los puntos si tenés alguno más que yo me hace olvido che por ahí no lo evalúo porque la verdad lo que tenemos no tiene radio FM y anda bien bueno llegó hasta acá vamos a decir una cosa primero que le hacemos la gente de Motorola que no nos prestó pero además que no nos prestó no nos lo dio para sorteo perdón perdón no dije sorteo es para concurso concurso Lisa necesita frenos concurso Lisa necesita frenos concurso Lisa necesita frenos concurso nacional Argentina Argentina no me venga que soy de República Checa Birmania Tanzania no sé Nueva Delhi no llegamos no llegamos por un tema de logística por un tema de tiempo por un montón de temas que no llegamos así que nacional República Argentina si usted vive en el AMPA vemos cómo hacemos se lo hacemos llegar se lo acercamos si usted vive en Ushuaia vive en la Quiaca vive en Misiones cerca de Fodri Guazú o donde demonios van por allá mande 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 como va a ser con el envío pues no tengo el dinero como para poder hacer ¿soy un ratón? sí soy el rey de los ratones Lisa necesita frenos concurso Lisa necesita frenos concurso Lisa necesita frenos concurso mande un mail a Damián G disconecta igual en la descripción arroba gmail punto com diciendo che quiero participar en el concurso Lisa necesita frenos explicando los motivos y un grupo un jurado de notables verá a quien le toca por eso es concurso y no sorteo busquen definiciones así que bueno como hicimos siempre lo que pasa es que aclaro esto porque nosotros siempre hacemos más o menos lo mismo porque no quiero que me sigas que te suscribas al canal por eso porque una vez que termina te borras no quiero que me sigas en Instagram por los mismos motivos no quiero que sigas una cuenta amiga a nadie ni a la gente que no nos da para el sorteo seguilo si te gusta no te voy a obligar no te voy a hacer que me arrobes a 5 personas para darte un teléfono no quiero algo simple un correo mandame un correo y le dije eso va a una bolsa se sabe listo después vemos por eso más simple que eso en este concurso no hay y se necesita frenos así que bueno agradecemos a la gente de moto de Motorola Argentina por darnos para correo muy bien sorteo no concurso así que bueno tengan en cuenta eso tengan en cuenta ese tema y bueno es simple si sos de la República Argentina no me vengas a mandar mensajes soy de Irmania pero pago no porque me tengo que ir hasta la aduana muchachito me tengo que ir hasta la aduana tengo que perder dos días a mí no vivo de esto no tengo un equipo ay tengo un equipo 400 personas para ir no entonces yo solo el rulo y algún que otro más fantasma que anda por acá nada más así que no lo toma mal pero lamentablemente es un concurso para la República Argentina con las ciertas condiciones que dijimos así que suscríbete al canal dale a la campanita dale like compartilo en tus redes sociales tenemos dos grupos de Telegram uno de fusión y otro de chat pasa por cualquiera de todos deja comentarios y bueno concurso dice necesita frenos larga de propiedad y que el destino no los alcance